¿Cómo era? ¿Cómo? Otra vez A ver, Paulina Una, dos, tres 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 Dale, Miguelito A ver, Paulina Una, dos, tres Una, dos, tres A ver, Paulina ¿El que sigue? ¿El que sigue? Ahora, Miguelito Una, dos, tres A ver, Paulina Una, dos, tres A ver, Paulina A ese le sale bien feo A ver cómo le va a salir ahora ¿Listas? A ver, Paulina A ver, Paulina A ver, Paulina Vamos Ok Suelta más el brazo, Belén Suéltalo Ahora, Miguelito Suéltalo ahora, eh Dale Suéltale Ahí va Suéltalo Milagros Te salen Suéltalo 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 Ya soy yo Ya soy yo Diferente Una Una, dos, tres Carime, escucha al cuate, Carime Suéltalo Suéltalo Se salen Usa Suéltalo Suéltalo Suéltalo